Hoy vamos a hablar del futuro del jugador del Oporto, Marco Grujic, que puede estar a punto de cambiar de equipo en el próximo mercado de fichajes. Según los rumores que circulan en el mundo del fútbol, el destino más probable del centrocampista serbio es el Real Betis, uno de los equipos más importantes de España. Según fuentes cercanas al jugador, Grujic estaría muy feliz de jugar en el Betis, que le puede brindar la oportunidad de demostrar su talento y potencial en una de las mejores ligas del mundo. Además, el Betis es un equipo que siempre ha destacado por su filosofía de juego ofensivo y su capacidad para revelar nuevos talentos al mundo del fútbol. En cuanto al Oporto, la posible marcha de Grujic podría suponer una pérdida importante para el equipo, que tendría que buscar un nuevo jugador para ocupar el hueco dejado por el centrocampista serbio. Sin embargo, la selección portuguesa siempre se ha mostrado muy fuerte en el mercado de fichajes y seguro que encontrará una solución al problema. En cuanto al Real Betis, la llegada de Grujic podría ser un refuerzo importante para el equipo, que últimamente ha atravesado algunas dificultades sobre el césped. El conjunto rossoneri atraviesa una pequeña crisis a nivel nacional, tras perder 4-0 ante el Barcelona, y la llegada de nuevos jugadores podría suponer la reconstrucción necesaria para reforzar el equipo y volver a competir a un gran nivel. Es importante recordar que, en el mundo del fútbol, surgen muchos rumores sobre posibles traspasos y fichajes y no siempre se hacen realidad. Sin embargo, en el caso de Marco Grujic y el Real Betis, existe una gran posibilidad de que este traspaso se concrete y sin duda será una operación muy interesante para ambas partes. Entonces, chicos, ¿qué opinan de esta posible transferencia? ¿Irá realmente Marco Grujic al Real Betis? Deja tus pensamientos en los comentarios y mantente atento a más noticias del mundo del fútbol.